Siento el sentimiento que se crece cada día más Y es cuando me muero en el intento Te tengo que confesar que desde el fin que te conocí Siento que vuelvo cuando estás aquí Si vieras dentro de mi corazón Te darías cuenta de que es mi amor Que es muerto por ti en mi interior Mientras gastas el tiempo en el amor Y es que no puedo dejar de pensar en ti, mi amor Siento que me acelero Cuando llega la hora en que tengo que hablar De lo que siento que es tan intenso Me vuelvo al ojito sin sospecha Que eres un sonrisa en mi corazón Que estoy en tus ojos, muro en el emisor Que no podría estar yo más sin ti Que mil torturas cuando no estás aquí Que siempre es niño de entender tu amor Es por eso que vivo con esa ilusión Y es que no puedo dejar de pensar en ti, mi amor Ojo, te has que atener en mí Que dejes que no A mi protesta de tener tu amor Y es que hay mi vida y mi corazón Y es un collo es mi amor Siento que me acelero Porque llega la hora en que tengo que hablar De lo que siento Es tan intenso Me vuelvo loco y tú sin sospechar Que tu sonrisa está en mi corazón Que estoy en tus ojos Mi luna y mi sol Que no podría estar yo más sin ti Que me torturas cuando no estás aquí Que siempre sigo que tengo amor Es por eso que vivo con esa ilusión Y es que no puedo dejar de pensar En ti, mi amor Y es que no sé si querer está mal Pues todavía no me mandas la señal Que me impulse a poder decir Que tu cariño yo lo quiero para mí Y es que tengo miedo que digas que no A mi propuesta de tener tu amor Y es que mi vida y mi corazón Ya son tuyos, mi amor Y es que tengo miedo que digas que no A mi propuesta de tener tu amor Y es que mi vida y mi corazón Ya son tuyos, mi amor Y es que tengo miedo que digas que no A mi propuesta de tener tu amor Y es que mi vida y mi corazón Ya son tuyos, mi amor Y ahora sí Y ahora sí